David Collado, el ministro de turismo, tuvo una participación hace ya unas horas en el grupo de comunicación Corripio y su acostumbrado almuerzo. Es allí donde figuras claves del juego de poder de República Dominicana van en buen dominicano a reportarse a una de las familias que más ha tenido incidencia en el ámbito de la toma de decisiones a nivel económico y político, el clan Corripio. Por allí todos los funcionarios recién nombrados tienen que pasar. Es una manera en la cual don Pepín Corripio, por cierto, enseñó a Manuel y a su hermano a escrutar psicológicamente en todo aquel que se sienta ahí. Eso nunca se había dicho. Ese almuerzo del grupo Corripio lo inventó don Pepín como una manera de, al más puro estilo don Sigmund Freud, si se quiere, psicoanalizar al funcionario en cuestión sobre la base de lo que va a decir. Y desde luego el hijo don Manuel recibió ese conocimiento. Mientras existan Corripios en República Dominicana existirá el almuerzo del grupo Corripio porque esa es la función que tiene ese ritual, por así decir. Entonces, yo escuché las declaraciones, todo bien, hasta que David Collado comenzó con su acostumbrada perurata de que él no nombra a familiares en su institución. Esto puede ser visto como algo que siempre se saña porque todos sabemos que en República Dominicana es costumbre, es cultura en nuestra política, nombrar amigos y familiares de funcionarios. De hecho, hay una práctica que es básicamente intercambiar familiares. Juancito Pérez y Carlos de la Mota son funcionarios de distintos ministerios y Carlito le dice a Juan, te voy a mandar a Fulano, Mengano y Chutanejo, que son familiares de él. Nómbramelos allá. Y él le manda entonces familiares de él para que los nombre en su ministerio. De esa manera, lo que sería el nepotismo directo queda totalmente quebrantado porque yo no nombré a familiares míos en mi institución. Pero en la práctica me encargué de que se nombraran en otro lugar porque yo le nombré a Fulano en mi institución. Eso ya es cultura en la política dominicana. Entonces, él habló de eso. Naturalmente, eso va a crear, digamos, fricción. Pero llegó un punto en el donde la lengua de él dio un paso de no retorno que, si eso se repite constantemente, sepultará de manera definitiva las pretensiones de David Collado como candidato presidencial que debo suponer que son también las pretensiones del grupo Corripio porque el clan Corripio ya está está enllavado con los vicini, incluso ya a nivel familiar, porque hay un matrimonio de por medio. Una hija o un hijo de don Manuel se casó con un descendiente vicini y también tienen una empresa en conjunto que es el grupo Corripio, Corripio Vicini. Esa empresa constructora que usted ve cuando pasa y vea ese letrero grande, Corri, la Cor es de Corripio y la Vi es de Vicini. Entonces, ¿qué ocurre? Oigan lo que dijo David Collado en el almuerzo Corripio, que él tampoco nombra compañeros de la base del PRM en su institución. Listo. Se enterró políticamente. Repito, David Collado dijo en el almuerzo Corripio que él ni nombra familiares de él y que tampoco nombra a los compañeros de la base del PRM en su institución. Hijo mío, y es que tú estás esperando que a ti te designen como candidato presidencial en el PRM a base del dedo, a base de escogencia divina o algo por el estilo. Lo más seguro es que tú tengas que ir a una primaria cuando te toque y que sean las bases del partido las que te escojan. Entonces, imagina tú que en plena campaña un candidato adversario a ti te saques en cuenta. Ahí no hay más nada que buscar. Sobre todo cuando ya ese partido tiene el recuerdo reciente del mal sabor, el trago amargo que tuvieron que soportar o que tuvieron que engullir con esto de que incluso peledeístas ganando más dinero y todo eso, que eso también tiene su explicación, pero lo hablaremos en otro corte. Entonces, David Collado diciendo eso, se sepultó políticamente. Si eso lo grabaron, oigan bien, si eso lo grabaron, tenga usted, que imagino que sí, tenga usted por seguro que cuando se lance a candidato, precandidato presidencial por el PRM, le van a sacar ese expediente, le van a sacar esa ficha. No era necesario que David Collado dijera eso. Pero además, ¿cuál es el problema con que usted luego de depurar a un compañero a través de un escrutinio de recursos humanos, determine que el mismo es apto, apto para una función? Bueno, no se le puede rechazar por ser compañero de la base. Eso también sería discriminación, porque en todo caso a esa persona se le ha escogido por sus actitudes, por su perfil y porque cumple con los requisitos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad, ministro David Collado, de estar diciendo a todo pulmón que usted no nombra compañeritos del PRM? No le suma decir eso. Al contrario, le resta, con toda seguridad. Pero simplemente no decirlo no le afecta. Entonces, si le afecta, si le resta decirlo y no decirlo le produce un resultado indiferente, entonces, ¿por qué decirlo? O sea, ¿por qué? En política, guiados por la lógica de que se suma, no se resta. También hay que sopesar, sopesar lo que se dice. Véase, ministro Collado, oigan esto que no se sabe, pero yo lo sé. Hipólito Mejía en el 2012 tenía las elecciones ganadas y fue esa fatídica declaración, cojan este pedazo de producción, hablando de eso, ¿no? Esta revelación, y láncela en un short. Oigan bien, Hipólito Mejía en el 2012 tenía las elecciones ganadas y el simple hecho de decir que las domésticas se robaban el salchichón, que cuando los binchos escucharon eso, lo editaron y lo difundieron, eso le restó los puntos necesarios a Hipólito, los dos o tres puntos necesarios para hacer que no se fuera en una primera vuelta. Fue esa declaración y yo lo sé porque recuerdo a Carolina Mejía en su momento decírmelo face to face. Tuvo Carolina, su hija, que hacer un media tour diciendo que su padre era un excelente ser humano, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, David Collado tiene que, si no es muy tarde ya, olvidarse de eso. Estar diciendo que él no da empleo a los compañeros de la base cuando tiene, por ejemplo, a un Guido Gómez Mazara que maneja perfectamente la psicología colectiva de esas bases, explotando precisamente ese tema. Cuando tiene a un Ramón Albuquerque en la misma línea y cualquier otro disidente que pueda surgir capitalizando eso. Una declaración totalmente desafortunada por parte de David Collado. Se enterró el mismo, no lo enterró el Undertaker, no, 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 no. Lo enterró su propia lengua. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, veinticinco millones, puedes ganar diario, con tres numeritos, hace el quemadito, que la lotedón, puede hacerte rico. Se agarra dos, y se agarra tres, y si yo agarro los cuatro, veinticinco millones, ¡ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, que la lotedón, combinando tres numeritos, hace el quemadito mayor. ¡Y es de lotedón! Justo después de esta encuesta, vamos con el clasificado del día de hoy, una casa en alquiler totalmente amueblada, en un excelente sector, muy bonito los muebles que tienen, por cierto, y a un precio bastante accesible. Señores, ya comenzó la carrera para designar al director de campaña de Luis Abinader. Tenemos varios candidatos, uno es Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas. Otro es Nenei Cabrera, oigan bien, Nenei Cabrera, sí, candidato a dirigir la campaña del presidente y su reelección. Otro es Yayo Sanzlo Batón, y hay dos más, dos más que se han añadido a esa lista. Entre ellos está Raquel Peña, pero hay otro candidato del cual voy a hablar en un corte aparte, porque cuando esto se sepa, eso será una bomba. Ahora, básicamente, lo que quiero es que ustedes opinen y me dejen su voto en la cajita de comentarios, quién usted entiende que debería ser el candidato idóneo para dirigir la campaña de Luis Abinader. Ya ustedes saben que Francisco Jaiber García es el director de la campaña de Abel Martínez. Hay que decir que Francisco Javier es, quizás, el más exitoso. Literalmente hablando, él y Golden State están casi igual. Porque Francisco Javier García es el director de campaña que más procesos electorales ha ganado. Golden State, en playoffs desde que llegó Steve Kerr, tiene la friolera marca de 22 series ganadas y solamente dos pérdidas. ¿Oíste eso, José Maracayo? Golden State en playoffs. ¿Estoyendo eso? 22 series ganadas y solamente dos pérdidas. Y las dos que perdieron, las perdieron en las finales. Así que, digan usted cuál es o cuál debería ser el director de campaña. Nenei Cabrera, del Igna Ascensión, Yayo Sanclopatón o Raquel Peña. Adelante con su voto. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!